Es emblemático este juicio en relación a sobre qué base se ha construido esta policía de la ciudad que se pretende sea la solución de los problemas de la delincuencia. Y esto junto con el 2x1, con toda esta semana... Esta policía viene de otras fuerzas, claramente... Esta policía viene de otras fuerzas y vienen como una sucesión de impunidades sobre la cual se construye, digamos, porque todas las fuerzas de las cuales vienen los imputados y los testigos tienen una historia represiva importante e impune. Y entonces creo que esto se ha revivado un poco con el tema del 2x1, pero la comprensión de cómo se construye la represión al pueblo, sobre la base de qué impunidad, sobre la base de qué decisiones... Yo entendí por ahí acá mismo las audiencias por qué era tan importante que el protocolo antipiquetes con el cual este gobierno debutó a principios del año pasado, cuando empezaba a imponer centenares de despidos, tenía como una de las cláusulas que tenía que haber un corralito para la prensa, o sea que la prensa tenía que estar en el lugar que ellos decidían. Este juicio en parte se puede llevar adelante por infinitos, por muchísimos testimonios, pero también por la grabación directa, por el hecho de que los medios estaban presentes en el lugar y de hecho los heridos, los medios comunitarios estaban presentes en el lugar y de hecho los heridos son compañeros de los medios, así que hubo una invención clara de evitar que hubiera un registro y un testimonio de lo que allí sucedía. Estaban construyendo, con esa represión estaban construyendo su propia impunidad, esa construcción de impunidad de repente ninguno de los policías se acordaba de nada. O sea, lo cual en otros casos yo he escuchado que los testigos por ahí los demoran para que recuperen su memoria, para ver si quedándose un rato... Recordemos que este juicio tenía fecha para noviembre del año pasado y fue postergado para mayo de este año 2017. Claro, justamente para que la policía de la ciudad se estrenara libre de... Y que ya no tuviéramos una policía metropolitana, que era la que está sentada ahora en el banquillo. Claro, libre de una sentencia en contra, digamos, sobre todo este escándalo y los medios comunes, digamos, lo reprodujeron en el volumen, en el sentido que tiene, en la profundidad que tiene. La bala que mató a Darío era de una ubicación muy cercana a la que creo que Germán de los Santos es uno de los heridos que estaba en esa zona, digamos. Entonces, como que un policía de tantos años de experiencia, de tanto entrenamiento, como uno de ellos que no sé qué cantidad de arsenal tenía en la casa, por el cual hay una causa paralela... Pereira de la Rosa. Pereira de la Rosa, que era jefe, además, que entiendo del operativo, no se equivoca, digamos, que sabe... Sabe a dónde apunta. Sabe... Y, digamos, que esas armas están dirigidas a apuntar al pueblo, a las luchas, la destrucción de la cultura que ha sucedido en Ciudad de Buenos Aires también tiene que ver con este cierre de la Sala de Alberti, que ya se anticipaba en ese momento, ¿no? Es decir, las políticas que ahora se amplifican, pero que ya estaban ejercitando, digamos, en Ciudad de Buenos Aires y que se reproducen en todo el país. En Provincia de Buenos Aires, puntualmente, además de que Vidal heredó y de esa parte no se queja, digamos, una prolífera policía bonaerense, policías locales, presencia de gendarmería y de prefectura en la provincia de Buenos Aires, digamos. Todo eso que ya estaba como preparándose antes del cambio de gobierno, junto con la ley antiterrorista, porque era evidente que todo iba hacia un ajuste, que se iba empezando en cuotas y que aquí se profundizó porque son los que ganaron en el gobierno, son los gerentes de las multinacionales, digamos, los que están en el gobierno. Entonces se ponen, está claro con Aranguren, que se pone a hacer negocios para su empresa, digamos, y le importa nada si el pueblo tiene luz, puede viajar, cómo se traslada o si le alcanza para comer, en tanto se garanticen esos negocios. Hablaban de déficit fiscal, de prolijar las cuentas y es una... La bicicleta financiera, la cantidad de plata que está saliendo al exterior, yo no puedo recordarla, digamos, porque además aumenta todos los días, claro, lo mismo que el endeudamiento y es... Vuelven a ser las mismas... Los mismos actores o sus hijos o sus socios vuelven a ser las mismas cosas que hicieron en la dictadura. Y parte de eso es tener el aparato represivo, tratar de desarticular, de desconocer las organizaciones populares. Una de las primeras medidas que tomó la dictadura del 76 fue anular las paritarias, intervenir los sindicatos y esas cosas se están haciendo. Necesitamos entrelazar, necesitamos unir todos los sectores populares, tanto sectores de distintas políticas como, digamos, ocupados, desocupados, medios alternativos, todo lo que es estudiantado, cuestión educativa, vecinos. O sea, necesitamos unirnos todos contra las consecuencias de este ajuste, pero también para encontrar una salida política que permita cortar esa alternancia entre partidos que, en definitiva, juegan con uno u otro discurso para intereses similares. que crezca la conciencia, la convicción de que los derechos se defienden luchando y en la calle y que, además, no son derechos distintos. El derecho a la vida, al trabajo, al salario, y el derecho a no ser reprimidos. Porque, además, una parte importante de la plata que se ocupa en las fuerzas represivas es la que está faltando en hospitales, escuelas, viviendas y demás.